Bueno, Stephanie Shirley, nuestra nueva integrante del Muro de la Fama, primero fue discriminada por ser judía. Tuvo que salir de su natal Alemania rumbo a Inglaterra. Después la ingresaron a una escuela para niños para que pudiera aprender matemáticas. Y finalmente, en un mundo donde se discriminaba a la mujer, firmó con nombre de varón sus proyectos tecnológicos. Stephanie Shirley, también conocida como Steve, tiene una historia espectacular. No se detuvo ante nada. Superó todos y cada uno de los obstáculos que fueron apareciendo en su vida. Nació en 1933 y con solo cinco años, acompañada de su hermana de nueve, fue separada de su familia para salvarla de la fiebre nazi de aquellos años. Formó parte del Kindertransport, que salvó a miles de niños alemanes del exterminio. Los recibieron en su seno múltiples familias inglesas que les cambiaron la vida literal. Ella recuerda, estoy viva porque hace mucho tiempo unos generosos extraños me ayudaron y decidí que haber salvado mi vida tenía que valer la pena. Y esto lo declaró en una conferencia que podemos disfrutar hoy mismo en YouTube. Stephanie fue una destacada matemática que muy pronto desarrolló propuestas tecnológicas muy adelantadas para su época. Y ante la discriminación que se hacía a sus propuestas por ser mujer, decidió firmar sus proyectos como Steve. Me harté absolutamente del sexismo. Aprendí a pararme de espaldas a la pared para que nadie pudiera pellizcarme el trasero. Y aprendí a mantenerme alejada del camino de ciertas personas. Con el tiempo tuve suficiente y me fui. Declaró para la BBC de Londres. Y así fue, fundó su propia compañía Freelance Programmers. Y en muy poco tiempo alcanzó el reconocimiento profesional en el mundo de la computación. Y también conoció el éxito económico. Allí dio prioridad a la contratación laboral de las mujeres con familia. Fue tan discriminada que dijo, no, pues hay que ayudar a las otras. Para la década de los sesentas, su compañía ya había inventado lo que hoy conocemos como home office, para que las mujeres pudieran atender a sus hijos desde casa. Para los setentas, su planta laboral era mixta. En los ochentas, con un gran prestigio, programó nada más. Programó la caja negra del famoso avión Concorde. En los noventa, sorprendió al mundo al ceder a sus empleados parte de sus acciones. Lo que les convirtió en copropietarios de la gran empresa creada por Stephanie. Stephanie, Xansa se llamaba, Xansa, Xansa. Y desde el año 2000 se dedica a dar conferencias a la filantropía, básicamente apoyando al autismo. Ella tuvo un hijo que murió por esta enfermedad cuando tenía 35 años. Stephanie Shirley, alias Steven, con 91 años de vida. Desde hoy, el nuestro muro de la fama.